Raúl, adelante con esta entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes Sol y Marcelo y a todos los televidentes. Vamos a hablar acerca de este percance que ocurrió en la ciudad de Pirayú, en la compañía Tabahí. Aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando esta mujer se disponía a volver de la casa de su hermana, rumbo para su hogar, iba a dirección al Pacaraí. Mismo sentido que venía otro motociclista a gran velocidad. Cuando ella intentó girar para ingresar, como se ve en imágenes del circuito cerrado, a ingresar a su vivienda, fue embestida violentamente por este motociclista, quien también se encuentra aquí en el Hospital Nacional de Itagua. Ella hasta el momento se encuentra sedada, inconsciente, aún no pudo hablar con sus familiares, aún no sabe que le amputaron una pierna. Para más, ella hace poquito sufrió algo muy grave con su hija pequeña de tan solo un año, cuatro meses, que tuvo tumor y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el hospital Acostañú. Y hasta el momento su pequeña hija se estaba recuperando y ella se estaba encargando de su cuidado. Y pasa este accidente que también hace tambalear a la familia. Y para más detalles de cómo se encuentra ella en este momento, estamos con el esposo. Él es Néstor Almada. Para que nos comenten, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no La familia me importaba. Yo creo que ya hagan a ese, su familia recuerda que hagan. ¿El tiempo para detectar el tumor? Yo dos meses recogí en el hospital nacional. Hay tumor. Un año y dos meses más los hospitales recogí en el hospital. Yo estoy. ¿Estás a cargo de tu esposa? Las dos familias aparte. ¿Conseguí el trabajo bien? Sí, pero la trabajo ya fue. Con la semana santa que era para ir por un mes. Pero ya está. ¿La gastaron? gasto a ver la cosa pero o falta de guan 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 esta es la situación Marcelo por la cual está atravesando Néstor Almada y toda su familia una pequeña de tan solo un año cuatro meses que hace poco se operó de un tumor y se está recuperando y su madre ahora que tuvo este percance gravísimo y la amputación de una de sus piernas y también su brazo se rompió si tiene rotura de brazo bueno este es el informe entonces de parte también del señor Néstor Almada quien nos recibió acá gentilmente al hospital nacional de Itagua para ver la situación por la cual está atravesando su esposa hasta el momento no sabe ella que se le amputó una de sus piernas ni tampoco él pudo hablar después del accidente con ella